Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dan Guinness y hoy estamos con mi hermanita Pau que vamos a un lugar muy especial. ¿A dónde vamos Pau? Vamos a una librería, pero me encanta, me encanta porque ahí puedes encontrar muchos libros. Pues sí, Pau se las recomienda, ¿verdad? Sí. Así que bueno, vamos bajando las escaleras para poder salir, hace mucho frío y por eso llevamos gorrito. Y básicamente yo creo que voy a cortarlo un poquito, así que bueno chicos, no voy a grabar todo el camino, así que nos vemos en un ratito, chao. Ok chicos, encontramos básicamente unas banderitas, perdón por el auto, encontramos unas banderitas que son estas. Ok, encontramos unas banderitas que son estas y estas banderitas básicamente, estas son para indicar algo. Por ejemplo, la amarilla no sé qué significa, pero cada bandera de cada color tiene un significado. Entonces, ahora sí nos vemos cuando vayamos en camino a la cosa. ¿Verdad Pau? Ok, miren chicos, acabamos de encontrar un bosque, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? No sé si lo ven, bueno, sí lo ven, pero es ese bosque. No sé si vayamos a entrar algún día. ¿Quieres entrar, Pau? Sí. ¿Te imaginas que entramos? Bueno, ahí están, entonces nos vemos, chao. Chicos, acabamos de encontrar un perro. Miren, miren. Ahí. Justo ahí, un perro. Un perrito, un perrito. Bueno, ahora sí ya sigamos con la puta que aún nos falta mucho tiempo. Chicos, miren lo que nos acabamos de encontrar. Miren, chicos. Este es un árbol. No sé qué tiene, pero son como raíces que le salen del suelo. Es muy raro. Muy raro. O sea, muy raro. Ahí está Pau. Pero es muy raro, de verdad, en serio. Bueno, vamos a seguir porque ya me está empezando a preocupar. Creo que está encantado. Bueno, chicos, ya llegamos al lugar. Aquí están. Puedo enseñar los libros, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Aquí están todos los libros, básicamente. Y bueno, Pau está escogiendo uno que ve. Aquí encontramos la sección en español, ¿verdad? Yo necesito la sección de español porque no es inglés. Todavía. Todavía. Así que, bueno, cuando encontramos la sección en español, que creo que no hay, pero bueno. Sí, sí. ¿Sí hay? Ah, bueno, entonces cuando encontramos la sección en español, nos vemos. Chau. Bueno, chicos, salimos de la tienda. Ya compramos nuestras cosas y al final conseguimos el libro de Sonic. Está en inglés, pero yo lo voy a traducir, obviamente. Porque, o sea, en inglés yo no puedo leerlo en inglés. Se pierde toda la magia del cómico, pues. Entonces, lo voy a leer en español. En español, ya salimos, literalmente ya salimos. ¿Para qué tú ves la tienda que dice grande? Entonces, nuestro papá nos va a buscar. Tienes que entrar. Y, bueno, nos vemos en un rato. Chaito. Bueno, en un rato. Nos vemos en un rato. ¿Ok? Bye. En un rato. Fue que no le gustó lo que le dijo. Bueno, chicos. Ya estamos aquí, en el auto. Me dijo... Creo que aquí se acaba el video. Así que nos vemos en otro video. Pau, despídete de los suscriptores. Chau. Así que, bueno, yo estoy reventadísimo, obviamente. De tanto caminar. Entonces, nos vemos en otro video. Saludos para los que vieron el video. Y, por favor, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que les llegue cualquier notificación de que yo suba video. Así que nos vemos y chau.